¿Cómo que no eres un pechidero? Vete, 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 pregúntale algo, pregúntale algo. Pregúntale que dónde están los pasteles. ¿En dónde está quién? Pregúntale que dónde vienen los pasteles. ¡Ah, está ahí llegado! Y dile que cómo pita. ¿Cómo pitas? ¿Cómo pitas? Ay, dime, p***. No, no sé. ¿Cómo pitas? ¿Cómo pitas? ¿Cómo pitas, mamá? No sé. A ver, tú, ¿cómo pitas? ¿Pipí? No, ya, en serio. ¿Cómo pitas? Pues pipí. ¿Tú cómo pitas? ¿Cómo que cómo pito? ¿Cómo pitas? ¿Cómo pitas? ¿Como pita? Sí, comeme es pita ¿Como dices? ¿Como pita? Estás grabando ¿Como pita? Bien bonita va aquí en la cámara ¿Como pita? Bien bonita de cerquita, pero no vea Bien bonita ¿Ya? ¿Ya? En los campesinos Oh allá Tiene el chocro Ustedes me llevan el recibo Oh El recibo lo trae aquel ¿Y se tiene que hacer cola a otra vuelta? No, no la llaman Oh ¿Me viendas ahí? ¡Café! ¡Está macio! ¿Está aguantando?